Me llamo Mary. Y mientras celebraba mi 35 cumpleaños en un día de verano lleno de la encantadora melodía del canto de los pájaros, me encontré convocada a la oficina del presidente. O mejor dicho, de mi jefa. Que resultaba ser mi madre. El calor parecía haberla dejado visiblemente molesta mientras hablaba. Girando su hermoso perfil hacia mí. He decidido entregar la empresa a tu hermana. Estás despedida a partir de hoy. Declaró. El brillo del sol de verano me dificultaba comprender completamente la realidad de sus palabras. Mi voz debió sonar estupefacta cuando murmuré, ¿ah? Mi madre. Ahora con aspecto exasperado. Volvió su mirada hacia mí. Reiterando, estás despedida. No necesitamos fealdad por aquí. Lárgate antes de fin de mes. A medida que el peso de sus palabras se hacía sentir. Retrocedí mecánicamente. Sintiéndome como una marioneta. Disculpe. Dije. Cerrando la puerta detrás de mí. En la oficina del presidente. Donde solo resonaba el canto de los pájaros. Reflexioné sobre su abrupta decisión. Sin embargo. Mi contemplación se vio interrumpida cuando me reprendió, ¿todavía estás aquí? Vuelve a tu trabajo inmediatamente. Nuestra empresa. Un pequeño edificio de dos pisos dedicado al negocio de la demolición. Empleaba a unas diez personas. Era una empresa familiar. Con mi madre como presidenta. Mi tía y su esposo como directores ejecutivos y los primos de mi madre como directores gerentes. A pesar de la estructura familiar. Era evidente que mi madre tenía la mayor parte del poder. Después de la escuela secundaria. Inicialmente trabajé en una empresa de contabilidad. Sin embargo. A los 25 años. Mi madre insistió en que me uniera a la empresa familiar debido a una supuesta escasez de contables. Durante la última década. Había asumido varios roles. Manejando papeleo. Tareas diversas e incluso ventas cuando era necesario. Convirtiéndome esencialmente en la persona que hacía de todo en la empresa. En cambio. Mi hermana menor. Lucy. De 32 años. Solo había estado en la empresa durante dos años. Antes de eso. Cambiaba de trabajo. Considerando que ninguno era adecuado para ella. Mi madre finalmente contrató a Lucy como directora ejecutiva cuando sus perspectivas de empleo disminuyeron después de cumplir los 30. La disparidad en el trato entre Lucy y yo era evidente para todos en la empresa. Sin embargo. Hacía tiempo que había aceptado que mi madre siempre había favorecido a mi hermana. Desde nuestra infancia. Lucy recibía toda la atención. Mi madre la colmaba de ropa y juguetes. Mientras que yo recibía ropa usada. Diciéndome que era suficientemente buena para mí. A pesar de no entender la razón detrás de este trato cuando era niña. Trabajé diligentemente para llamar la atención de mi madre. Sobresaliendo en mis estudios y ayudando en la casa. A pesar de mis esfuerzos. Mi madre me prestaba poca atención. Incluso cuando le entregaba un boletín de calificaciones con sobresalientes. Simplemente lo miraba. En un momento. Incluso consideré la cirugía plástica. Pensando que mi falta de atractivo físico podría ser la razón de su indiferencia. Fue mi tía. La hermana menor de mi madre. ¿Quién aclaró la situación? En la escuela secundaria. Me dijeron que mi padre había fallecido. Sin embargo. La verdad se reveló durante el año en que nació Lucy. Mi padre había dejado a mi madre por una mujer de su trabajo. Esta mujer. Mayor y supuestamente menos atractiva que mi madre. Aparentemente exudaba un aura similar a la mía. Mi tía. Comentando casualmente sobre la situación. Mencionó. Tu mamá es una mujer orgullosa. Apuesto a que no pudo soportar la idea de perder a su esposo por una mujer mayor y menos atractiva que ella. Había un claro aire de satisfacción en su tono. Como si se deleitara con la difícil situación de mi madre. Vale la pena señalar que la apariencia de mi tía se inclinaba más hacia mi lado de la familia y no era particularmente destacable. Pero se destacaba en su trabajo. Principalmente usando su encanto para ascender. Continuó. Tu madre se hizo cargo de la empresa familiar a la edad de 32 años. Cuando tu padre la dejó. Su sorprendente belleza jugó un papel importante en la atracción y retención de numerosos clientes. Lo que impulsó enormemente el rendimiento del negocio. Parte de este crecimiento se atribuyó a la época. Con muchos edificios que requerían demolición después de llegar al final de su vida útil. Como resultado. Ni la familia de mi tía ni mis primos podían ir en contra de mi madre. Recientemente. El costo de la eliminación y el transporte de residuos industriales había aumentado. Lo que dificultaba mantener un equilibrio entre los costos de demolición y los gastos reales. No sólo nuestra empresa. Sino toda la industria tenía un rendimiento inferior. Cumplir con la nómina mensual de los empleados se convirtió en una lucha durante estos tiempos difíciles. En medio de esto. Mi hermana menor se unió a la empresa como directora ejecutiva. Me encontré pensando en cómo mi madre pretendía cubrir el salario de mi hermana. Cuando planteé la preocupación. Mi madre dijo sin rodeos. Recortaremos tu salario para pagarle el suyo. Somos familia. Es natural. No. A pesar de presentar un argumento razonable de que incluso con un recorte. Mi salario no sería suficiente para una directora ejecutiva. Mi madre se mantuvo implacable. Insistiendo en que era mi responsabilidad resolverlo. Tentativamente. Sugerí que Lucy podría comenzar como una empleada normal, a lo que mi madre me lanzó una mirada feroz. Reprendiéndome con... ¿Con quién crees que estás hablando? Esto no es algo en lo que alguien como tú deba interferir. Durante ese tiempo. Todos vivíamos bajo el mismo techo. Lucy no contribuía en nada a la casa. Mientras que yo contribuía constantemente con 11.500 dólares al mes. Incluso cuando Lucy se unió a nuestra empresa. No contribuyó económicamente a la casa. Desde que era joven. Había estado ayudando con las tareas del hogar para mi ocupada madre. Asumiendo responsabilidades de forma natural. Por el contrario. Lucy no hacía nada. Comportándose como si fuera la norma. Lucy preguntaba casualmente. Oye. Hermana. ¿Está lista la cena? Incluso cuando yo trabajaba horas extras. Cuando le sugerí que hiciera algo para ella. Respondió que... No sé qué hacer. La cocina es tu santuario. ¿Verdad? Podrían regañarme por usarla sin permiso. Te enojaste conmigo por eso antes. Usando ese incidente pasado como excusa. Lucy nunca intentó cocinar. Limpiar lo que ensuciaba ni volver a poner las cosas en su lugar. Se hizo evidente que guardaba rencor. Usándolo como excusa para evitar cualquier forma de responsabilidad o contribución. A regañadientes. A menudo me encontraba volviendo a casa para preparar la cena y luego regresando a la oficina para seguir trabajando. Mi madre también rara vez cocinaba la cena. Incluso cuando tomaba la iniciativa de preparar la comida. A menudo elegía comer fuera. Optando por lo que se ajustara a sus antojos. Sin embargo. Como mi madre asistía con frecuencia a comidas de negocios con Lucy. La necesidad de que yo cocinara la cena había disminuido. Desafortunadamente. El aumento en los gastos de entretenimiento ahora estaba causando un nuevo dolor de cabeza. A los 63 años. Mi madre comenzó a quejarse más de varios dolores y molestias. Exacerbados por su consumo excesivo de alcohol. Fue durante este tiempo que me llamaron a la oficina del CEO y me informaron, le entregaré la empresa a Lucy. Tú. Que no eres tan atractiva. Estás despedida. Si bien podía entender la decisión de pasarle la empresa a Lucy basándome en las acciones pasadas de mi madre. Dado que Lucy tenía 32 años. La misma edad que mi madre tenía cuando ella se convirtió en CEO. No podía aceptar ser despedida debido a mi apariencia. Incluso si mi salario se redirigía a Lucy. No veía el mérito en ello. Buscando orientación. Consulté a mi tía. Solo para descubrir que la noticia de que Lucy se convertiría en CEO ya se había extendido entre los empleados. Sin embargo. La noticia de mi despido también fue una sorpresa para mi tía. Después de reflexionar un poco. Mi tía reveló que Lucy había estado expresando su insatisfacción entre bastidores. A Lucy no le gustaba el hecho de que. Incluso si declaraba que se encargaría de algo en la empresa. Todos asumían que estaba bien porque siempre podían pedirme ayuda a mí. Quizás. Sugirió mi tía. Esa fue parte de la razón. Sin embargo. Argumenté que la gente dejó de preguntarle a Lucy porque constantemente entregaba un trabajo descuidado. Lucy era notablemente incompetente. No cumplía con los plazos. Cometía errores por teléfono y cometía numerosos errores tipográficos. A pesar de tener algo de experiencia laboral. Parecía ajena a su falta de capacidad. Posiblemente porque su belleza siempre había llevado a los hombres a encubrir sus errores. Reconociendo este punto. Mi tía comentó. Es cierto. Pero creo que te ve como una molestia. Continuando. Se lamentó. Nunca pensé que te despedirían. Sin ti. La empresa no podrá funcionar. A pesar de su evidente preocupación. Mi tía se abstuvo de confrontar a mi madre. Sabiendo que sería una batalla perdida. No podía quitarme de encima el disgusto de estar relacionada por sangre con una familia tan poco confiable. Básicamente. Tanto mi madre como mi hermana me odian. ¿Verdad? Expresé con voz sombría. Sin saber qué decir. Mi tía respondió. Bueno. Mi hermana es realmente terrible. Pero ¿no crees que estarías mejor trabajando en otro lugar? Dadas todas las habilidades que tienes. Es un desperdicio quedarte aquí. Sugirió que renunciara. Y en sus ojos brilló una tenue luz de parentesco. De pie en el coche. Bañada por el resplandor rojo del crepúsculo de verano. Miré fijamente el espejismo distante y sentí una sensación de liberación. Tal vez esté bien. Pensé. Volviéndome hacia mi tía. Dije con una amplia sonrisa. Tienes razón. Era la primera vez desde que me uní a la empresa que sonreía de forma tan refrescante. Mi tía. Un poco desconcertada por mi repentino cambio. Me devolvió una sonrisa algo triste. En los días siguientes. Me dediqué a crear documentos de traspaso y a ordenar archivos para asegurar una transición sin problemas. El final del mes. La fecha de mi renuncia. Llegó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando fui a la oficina del CEO a tiempo. El canto de los pájaros ya no se escuchaba. Mi madre y mi hermana charlaban alegremente sobre asuntos no relacionados. Ese vendedor definitivamente está interesado en ti. Comentó mi hermana. Sin que me vieran. Me aclaré la garganta. Y cuando finalmente se dieron la vuelta. Mi hermana me miró con curiosidad. Diciendo. ¿Qué pasa? Si se trata de la cena de esta noche. No la necesitamos. Con un sentido de finalidad. Respondí. Renuncio hoy. Gracias por todo. Mi hermana. Aparentemente impasible. Se rió de nuevo. Y me sentí renovada al saber que no tendría que volver a ver sus caras. También me mudaré de la casa. Así que por favor cuídense. Le dije a mi madre. Cuando cerré la puerta de la empresa en la que había estado durante tanto tiempo. Su respuesta fue mecánica. Un frío. Bien. Buen trabajo. Con rostro inexpresivo. Desde dentro de la oficina. Escuché la voz de mi hermana diciendo. Ahora no tendremos que volver a ver esa cara molesta. En mi corazón. Murmuré. Ya lo verás. Y abandoné las instalaciones. Una semana después. Tras terminar el papeleo para cierta escuela. Revisé mi teléfono y noté 14 llamadas perdidas de mi madre en solo dos horas. No devolví las llamadas. Tuve un mal presentimiento y puse mi teléfono en silencio mientras iba a casa. Las llamadas perdidas de mi madre siguieron aumentando. Llegando a un total de 80 a la mañana siguiente. Con la última llamada realizada después de las dos de la madrugada. No consideré devolverle la llamada. Para mí. Ahora no era más que una extraña. No tenía ningún deseo de escuchar su voz. Temiendo que pudiera encontrarme obedeciendo sus palabras. Ya que había estado bajo su control durante 35 largos años. Ignorando sus persistentes llamadas. Pretendía liberarme de su hechizo. Aunque podría haber bloqueado sus llamadas. Pensé que podrían servir como prueba de sus acciones si algo sucedía. Mientras recibía casi 100 llamadas al día. Al principio odiaba incluso mirar las llamadas entrantes. Poco a poco me fui acostumbrando. Sintiendo una sensación de satisfacción. Imaginando la cara de mi madre luchando con cada llamada sin respuesta. Pasó un año de esta manera. Y las llamadas de mi madre finalmente cesaron. Estaba en un estado en el que no tenía ni idea de lo que estaba pasando con ella. Durante este año. Trabajé a tiempo parcial mientras asistía a una escuela en línea para profesionales de impuestos. Aprobé los exámenes con éxito y recientemente conseguí un trabajo en una importante empresa de consultoría fiscal. La experiencia práctica y las diversas tareas en la empresa de mi madre me proporcionaron la capacidad de ver el panorama general. Lo que resultó ser una gran ventaja en mi nuevo puesto. Me sentí agradecida por el arduo trabajo que había realizado durante la última década. La gente en mi lugar de trabajo era maravillosa y colaboramos para hacer el trabajo. Un gran contraste con el aislamiento y el maltrato que experimenté antes. Llevando una vida plena. Visité por casualidad a un cliente cerca de la empresa de mi madre. Al pasar. Noté que las ventanas y la entrada estaban visiblemente sucias. Y las plantas de interior que una vez cuidé ahora estaban marchitas. De regreso. Inesperadamente me encontré con mi madre saliendo de su empresa. Esperando una reprimenda. Instintivamente me cubrí la cara con el bolso. Para mi sorpresa. Mi madre se me acercó con un tono dulce y persuasivo. Preguntándome dónde había estado. Sintiendo un escalofrío incómodo. Retrocedí instintivamente. Te he llamado tantas veces. ¿Sabes? ¿Cambiaste tu teléfono inteligente? Parecía que ni siquiera había considerado la posibilidad de que no quisiera contactarla porque la despreciaba. No pude evitar preguntarme sobre su proceso de pensamiento. Dadas todas las cosas que me había hecho. Ignorando mi expresión desconcertada. Mi madre continuó, oh. Pero qué bueno que te vi. Mira el estado de esta empresa. Es terrible. No. Puedes empezar a trabajar desde mañana. No estoy enojada. Te perdono por irte hace un año. Por favor. Empieza a venir a trabajar desde mañana. Me tomó unos segundos comprender lo que mi madre acababa de decir. En su mente sólo había una imagen de mi pequeña. ¿Llorando y adorándola? U.M. Mamá. Ya estoy trabajando en otra empresa y soy feliz allí. Respondí vacilante. Su rostro se transformó en algo monstruoso y gritó, ¿qué? ¿Me estás diciendo que estás trabajando en otro lugar mientras nuestra empresa está en problemas? Me importa un bledo las otras empresas. ¿Entiendes? Causando una escena en medio de la calle. Espera un minuto, tú fuiste quien me despidió. ¿Recuerdas? ¿Qué pasa con Lucy? ¿Qué le pasó? En respuesta. Mi madre resopló y dijo con desdén, oh. ¿Lucy? Pensé que sería más útil. Pero la pillaron teniendo aventuras con tres hombres de nuestro cliente clave. No hace falta decir que nuestros tratos con ellos terminaron en un instante. Si hubiera tenido el cuidado suficiente de no ser atrapada. Habría estado bien. Así que la saqué de la oficina principal y la puse a hacer trabajo administrativo. Pero ni siquiera podía limpiar correctamente y no servía para nada en contabilidad. Por su culpa. ¿Ni siquiera pudimos permitirnos contratar a alguien más? Después de desahogar sus frustraciones. Mi madre se volvió hacia mí con una sonrisa. Diciendo, por eso es tu turno. Mary. Desde que te fuiste. La oficina ha sido un desastre. ¿Necesito que te hagas responsable? Había creado correctamente un manual de traspaso antes de irme y le había explicado todo a Lucy. Probablemente Lucy ni siquiera había mirado el documento de traspaso que hice. Y estaba segura de que mi madre tampoco había oído hablar de él. De hecho. No entendía por qué me despedirían y luego me pedirían que me hiciera responsable. Así era como actuaban estas mujeres siempre, adoptando una postura dura. Culpando a los demás y dejando que otros limpiaran su desorden. Era su truco habitual. Me mordí el labio inferior. Pensé en los rostros amables de las personas con las que estaba trabajando actualmente y me juré a mí misma que este era el mundo real. Había estado viviendo en un mundo loco hasta ahora. Pero ya no cedería ante esta presión. ¿Fuiste tú? La jefa. ¿Quién me despidió? ¿Verdad? Mi madre pareció un poco sorprendida por el cambio en mi tono. Y la razón por la que me despediste fue porque soy fea. ¿Verdad? Antes de darme cuenta. Una multitud se había reunido a nuestro alrededor. Aparentemente intrigada por nuestra discusión. Consciente de las miradas que la rodeaban. Mi madre tartamudeó. ¿Dije algo así? ¿Estás segura de que no escuchaste mal? No lo escuché muy claramente. Ibas a entregar la empresa a mi hermosa hermana y despedirme a mí. La fea. No entendí lo que querías decir. Me he matado trabajando en la empresa durante diez años. Pero de repente decidiste entregar la empresa a mi hermana. Que apenas trabaja. Después de solo dos años. Cuestiono tu juicio. Mientras explicaba esto claramente. La multitud comenzó a agitarse. ¿En serio? ¿Puede pasar eso? Eso es horrible. No. ¿Es su propia madre? ¿Están siquiera emparentadas? Algunas personas incluso empezaron a filmarnos. Y estaba tan enojada que no me importó. Mi madre empezó a sudar y a palidecer bajo las miradas colectivas que la rodeaban. Empezó a entrar en pánico. Mary. Estás malinterpretando. Entremos por ahora. ¿Malinterpretando? ¿Qué estoy malinterpretando? Si no dijiste tal cosa. ¿No deberías poder decir claramente que no fue así? Cuando mi madre se quedó en silencio. La gente que nos rodeaba empezó a decir. Oh. Se ha callado. Así que es verdad. ¿Es increíble? Entonces algo pareció romperse en mi madre. Empezó a gritar. Cállense. Todo es culpa suya por ser fea y sombría. La gente fea debe saber cuál es su lugar y hacer obedientemente lo que dice la gente guapa. Para eso solo sirven. La gente que nos rodeaba se sorprendió por su comportamiento escandaloso y empezó a subir sus vídeos rápidamente. Los titulares de las miniaturas eran como, la mujer fea obedece a la mujer hermosa. El vídeo se volvió viral entre los clientes de mi madre. Pronto le dijeron que cesara todas las transacciones con todas las empresas. Parece que en el año posterior a mi salida de la empresa. Estuvieron involucradas en muchas actividades sospechosas. Como registro fraudulento y manipulación de los libros de contabilidad. Así que. Cuando el vídeo se difundió. Todos parecían felices de distanciarse. Naturalmente. La empresa quebró. Y mi madre y mi hermana. Que habían perdido su fuente de ingresos. Vinieron a mi apartamento. Pero. Por supuesto. No abrí la puerta. Al final. Se mudaron a un apartamento de 45 años sin baño. Viviendo con miedo a sus acreedores. Trabajando a tiempo parcial. Como mi hermana siempre intentaba tomárselo con calma coqueteando con los empleados masculinos debido a su belleza. No era del agrado de sus compañeros de trabajo a tiempo parcial y tenía que cambiar de trabajo a tiempo parcial con frecuencia. En cuanto a mi madre. Todos conocían el vídeo que se había difundido en internet y sus colegas de trabajo a tiempo parcial la estaban distanciando. Parece que simplemente trabaja en silencio sola. Mientras tanto. Encontré un novio en mi nuevo lugar de trabajo. No es guapo. Pero me dijo que le gusto porque trabajo muy seria y sinceramente. Planeamos casarnos pronto. Paso mis días sintiéndome realmente contenta de haber sido diligente todo este tiempo. ¿Qué piensas de esta historia? Si te ha gustado. No olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.